Para el portal de RF.ar vamos a charlar con el concejal de Barrio 88, Guillermo Jerez. ¿Cómo estás, Guille? Andrés Batistera, te saluda. Hola, Andrés. Buenas tardes. Un gusto, como siempre. Hacía rato que no tenía el gusto de pasar por el programa. Es cierto. Hacía rato no charlábamos. Y bueno, lo que nos convoca en esta ocasión es la votación sobre el fin de semana pasado de la ordenanza sobre nocturnidad, Guille. Bueno, sabemos que Barrio 88 hizo varias aclaraciones respecto a lo que se terminó votando. Queríamos escuchar un poco eso. Bueno, en términos generales, nosotros acompañamos la propuesta que envió el Ejecutivo. Trabajamos sobre algunos puntos que nos parecían que había que corregir. Es decir, alteramos o modificamos el mensaje original que mandó el Intendente Emilio Jatón. Sobre todo en la cuestión de ruidos. Parece un tema que menor, pero es un tema determinante en lo que refiere a los conflictos que se suceden en los distintos puntos de la ciudad. La cuestión de los ruidos molestos es un tema importante. Y nos pusimos a estudiarlo con seriedad, en profundidad. Y nos dimos cuenta de que el municipio había cometido o había incurrido en un grosero error. ¿Por qué? Porque sacó la ordenanza de nocturnidad sin actualizar la ordenanza de ruidos molestos, que es del año 1992. Y después hay una ordenanza del 2015 que de alguna manera es complementaria o se superpone en algunos puntos a la ordenanza de ruidos molestos de 1992. Por lo tanto, había que hacer un trabajo muy creativo para resolver desde la ordenanza de nocturnidad un tema tan general como ruidos molestos, que es un inciso de los temas que aborda la ordenanza de nocturnidad, que en rigor es ocio y esparcimiento, lo que es lo que intenta regular. Claro. Entonces, a partir de ahí hicimos una serie de aportes y nos parece que, bueno, fueron escuchados, pudimos contribuir a que el texto se mejore y desde nuestra perspectiva, ¿quién gana la ciudadanía? En la medida en que un legislador haga aportes que después propendan a resolver algunos problemas o a tener reglas claras, como tanto se pidió durante la audiencia pública, estábamos satisfechos desde ese punto de vista, porque me parece que ese es el aporte que tenemos que hacer. Después, hay otro punto que no sé si vos referías también, en lo que tiene que ver con el modelo de nocturnidad, ¿no? A nosotros nos parecía y nos parece una aberración que la emergencia de nocturnidad que se dictó en el año 2009, que sacó, que llevó los bailes o todas las actividades bailables a la vela de la 168 y prohibió que se pueda bailar dentro de la ciudad. Eso es una aberración. Bueno, yo sostengo esa postura, esa exposición, y por lo tanto, que desde esta nueva ordenanza se habilite a bares de hasta 80, 200 personas a poder bailar hasta las 4 y media de la mañana en el interior nos parece también un avance. Nos parece un avance también que se pueda estar en los bares, en las veredas, hasta las 3 de la mañana en horario de verano, que tiene que ver con lo que hacemos, con nuestra idiosincrasia, y con una cuestión de supervivencia en Santa Fe, te diría también. Sí, 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 con el calor que ya está haciendo, ¿no? Y ustedes además, bueno, no sé si decir parte interesada, Guille, desde Barrio 88, en relación a los tradicionales bailes que vienen haciendo y que inclusive financiaron la campaña que te llevó a ser concejal. Sí, bueno, ahí hay un punto un poco más sensible para nosotros, porque somos parte de interesada, entonces, cómo legislamos en términos generales y no para un interés particular, si se quiere, que estuvo. Pero más allá de que nos corrimos del interés particular, nuestra visión era que la cumbia santafesina, por un lado, y los bailes de los clubes son parte de la identidad de la cultura popular de Santa Fe. Por lo tanto, o sea, en la ordenanza, en el mensaje que envió el intendente, estaban dentro de un apartado como bailes históricos. Luego se terminaron votando a través de una resolución, como una excepción por cuatro años, es decir, le dan un instrumento muy precario en el marco o bajo el argumento de que antes de eso se habilitaban por eventos los bailes en República y en Villadora. Pero más allá de eso, los clubes nosotros entendíamos que habían hecho un gesto muy importante. Habían realizado las obras de ajustización, habían hecho inversiones millonarias, por lo tanto, me parece que la salida no era restringirle los horarios, como en el caso de Villadora, o restringirle los días en los dos casos. Solamente les permiten un evento por fin de semana. Y ni siquiera se dio lugar a brindar la posibilidad que durante, por ejemplo, los feriados también puedan realizar alguna actividad bailable. Entonces, lo que nosotros señalábamos ahí es que se impuso una mirada de un sector de los concejales, que es para mí la mirada que se resume junto por el cambio, que está claro cuál es el lugar que le da la cultura popular, las expresiones populares como es la cumbia santafecina. No hay discusión sobre eso. Y eso fue un poco también lo que el sabor más agridulce que nos quedó de la ordenanza, que se aprobó el viernes pasado. Claro. Concretamente, entonces, República, por ejemplo, puede hacer un baile y hasta las 4 de la mañana? Exactamente. Un baile de viernes o sábado y Villadora los domingos hasta las 2 de la mañana y si opta por viernes o sábado hasta las 4 de la mañana. Claro, pero sí. Villadora es domingo. Sí, es lo mismo porque, qué sé yo, creo que el principal punto de conflicto que era la salida, había forma de abordarlo y dar garantías a los vecinos para que pudieran descansar y a los organizadores del baile, a la gente del Club de Villadora, para que sí pueda seguir realizando el baile. Me parece que ahí primaron, desde mi punto de vista, más cuestiones, más ideológicas. Esa es mi impresión. Claro. Bueno, y mencionabas hace un ratito, vuelven entonces los bailes, o lo que antes conocíamos como pubs, que estaban en la recoleta, esto ahora tiene una figura legal donde puede volver a suceder, Guillermo. Exactamente. Y a la vez se promueve que en las principales corredores, es decir, las Avería, López y Planes, General Paz, Aristóbulo del Valle, me parece que se apunta que ahí se puedan habilitar este tipo de bares. Lo cual, me parece que, yo lo pensaba a partir de, no sé, de recorrer un poco Capital Federal Cava. Vos tenés distintos polos que se van desarrollando, y bueno, se desarrollan tanto y en cuanto las normas lo permitan. ¿Qué sé yo? Hace poco estuve en Chacarita, y hay todo un polo gastronómico que se desarrolló ahí. Por lo tanto, me parece que tenemos que imaginar que pueda haber otros polos gastronómicos como el de Candioti en los corredores. Me parece que esa es la ciudad que tenemos que imaginar, y del nuevo modelo de nocturnidad. Claro. Hablando de polos gastronómicos, Guille, voy a insistir con esto, con cada concejal o concejala que hablo lo vuelvo a mencionar, sobre todo que estamos hablando de nocturnidad. ¿Cómo puede ser que en un lugar se hayan establecido que deben instalarse los carribares y no haya baños públicos? Me parece una locura. Bueno, eso, estamos en falta los legisladores actuales, que no hemos legislado sobre esa cosa, y están, me parece, más en falta quienes legilaron y habilitaron en su momento los carribares y en baños públicos. Me parece una tarea. Vos conocés, Guille, la noche Santa Fecina, ahí enfrente de Tribus, la gente termina yendo a hacer pis a los árboles. Es que hay una realidad que por ahí un sector de la oposición critica, que para mí es razonable la crítica, que también los controles faltan, ¿no? El acompañamiento del municipio, un municipio más presente, en estas cuestiones básicas. O sea, yo los llevo a los números. ¿Cuántos salen? No sé, que tengan, acompañar, o que los mismos privados pongan un baño ahí en la calle, para que no sucedan esas cosas. Me parece que, qué sé yo. A mí lo que me quedó, más allá de la votación y de lo estrictamente hablando de la ordenanza de nocturnidad, me quedó el viernes cómo se fue dilatando y cómo fue tramitándose la rosca de la ordenanza, como una sensación muy visceral de que realmente los políticos están discutiendo otras cosas que tienen. O sea, cuando después decimos, uh, crece la antipolítica, el descrédito hacia la política, se expande, y bueno, pero no es porque sí, ¿no? Entonces, a mí particularmente me interesa señalar eso, porque si no, el año que viene vamos a ir a las elecciones y no da todo lo mismo. Claro. Guille, justamente te quiero robar un minutito más, ya lo vamos a charlar en profundidad, pero justamente se vienen las elecciones, y Barrio 88, ¿qué está habiendo? ¿Y qué está habiendo en torno a la posibilidad de conformar quizás alianzas o frentes? Sí, me parece que desde el campo popular, democrático, progresista, como hay como varios gestos, y hay como una obligación de ir hacia un camino de unidad, ¿no? Entre las distintas fuerzas. Sabemos que esos caminos hay que transitarlos, que hay que ver, hasta el último momento no se sabe bien cómo se define y cuál es el desenlace, pero nosotros sí estamos teniendo conversaciones con sectores como afines al campo popular para pensar quizás una estrategia electoral de conjunta, digo, pero estamos dando los primeros pasos. No obstante, desde Barrio queremos, nos parece muy importante que podamos renovar la banca, digamos, eso ya tenemos claro el objetivo y vamos a ir por eso. Claro. Guille, como siempre, te agradecemos por tu tiempo y seguimos charlando en cualquier momento, ¿no? No, muchas gracias a vos, Andrés. Hasta pronto. Un abrazo. Ya, muy bien. Hasta luego.